Hoy quiero decirles una palabra que me sale de lo más profundo del corazón y que en esta noche cobra gran importancia y es gracias, gracias a Dios que me ha traído con bien hasta este momento, gracias porque en el encuentro siempre el refugio espiritual y encomiendo hoy y siempre a nuestra región, gracias eternas a mis padres que desde el cielo iluminan mi vida y son la luz que me da fuerzas para recorrer el camino del servicio y del amor por el Valle del Cauca gracias a mi familia, a Julito, a Jimena que fue mi candidata alterna José Luis y Julio que siempre están apoyándome gracias a todas las colectividades sociales y políticas que creyeron en mi propuesta gracias al equipo de trabajo que me acompañó y me dio soporte 24-7 gracias por tantos días y tantas noches de esfuerzo y sacrificio gracias a nuestra orquesta que siempre me acompañó en todos los actos que hubo y que nos alegró tanto la campaña y quiero hacer el agradecimiento más especial gracias a los Vallecaucanos, a quienes votaron por mí y confiaron en este programa hecho con experiencia autoridad y mucho compromiso gracias por elegir de manera libre este proyecto que nos convoca a todos para derrotar el odio que nos asedia gracias a quienes no votaron por mí les garantizo que también trabajaré por ustedes por sus sueños y sus proyectos gracias porque hoy ganamos todos de la mano de la verdad la transparencia y de una campaña limpia basada en propuestas la lucha electoral quedó atrás los invito a todos a que trabajemos juntos para generar un liderazgo colectivo con un solo propósito servir a los vallecaucanos hoy empezamos un nuevo camino y nuestro impulso será la gente la riqueza de nuestra naturaleza la pujanza de nuestros empresarios las capacidades de nuestros jóvenes el trabajo de nuestros hombres y mujeres y el liderazgo que todos podemos aportar en pro del beneficio colectivo hoy me comprometo con ustedes a cumplir con mi promesa de trabajar sin descanso como todos me han visto hacerlo y hacer realidad el sueño que tenemos de un departamento seguro con más competitividad innovación, emprendimiento con inclusión y oportunidades para generar bienestar y la calidad de vida que todos merecemos quiero felicitar a los alcaldes electos de los 42 municipios de nuestro departamento y en especial a Alejandro Eder alcalde electo de Cali y manifestarles manifestarles que en mí y en mi gobierno encontrarán siempre una coequipera para devolverle a Cali y al valle la esperanza la seguridad y la alegría muchas gracias y recuerden siempre que el valle vive en mí vive en vos y vive en todos muchas gracias gracias la invitación es